No, no, ahí lo tienes. ¿A quién? A Romero. Fernando, qué bien acompañado te veo. Sabes, al final vas a tener razón. Yo toda la vida empeñándome en ser tu amigo. Y hay gente que me valora mucho más. Toma nos algo, que invita a la casa. ¿Qué pasa? ¿Ese era Romero? Sí, ¿por? Ahora vuelvo. Otra veces, hijo de puta. Voy a matarle. ¿A Casares? Espérate. ¿A qué? ¿A que me maten a mí? Ese cabrón es el que lo maneja todo. Voy a hablar con la policía. Voy a desmontar este tinglado. ¿Estás loca, Belén? ¿Loca? ¿No has visto a las chicas? Las tratan como esclavas. Viven aterrorizadas, trabajando 20 horas al día. Esto es una mierda, Olivia. Yo no tengo nada que perder. Voy a hacer. Gracias por ver el video.